Bienvenidos otra vez a Hagamos Turismo. Hoy los traigo a una laguna súper espectacular de un corregimiento llamado San Diego en el municipio de Samaná. Es un cráter que se formó con el tiempo. El agua es tibia, súper rica. Hay termales y alrededor hay cabañas donde ustedes se pueden hospedar. Samaná Caldas les ofrece a ustedes esta hermosura de laguna para que vengan y la disfruten. Yo estoy hospedada en Pantágoras. Pantágoras son cabañas para que ustedes disfruten. Y no se les olvide que nosotros somos Hagamos Turismo su mejor guía turística aquí en Colombia. Con ustedes San Diego. Laguna San Diego. Un paraíso, remanso natural, ideal. Su paisaje adorna con un imponente cerro llamado San Diego. Nos ofrece un maravilloso entorno para caminar y hacer avistamientos de aves. Vivir la belleza de su entorno en lancha, un recorrido por ella, nadar en sus aguas o descansar en un termal a la orilla de la laguna de aguas tibias para descansar y relajarse. Otro alucinante momento en la laguna es el espectáculo visual que dan las garzas a ciertas horas de la tarde que dejan a los visitantes sin aliento. Por eso Hagamos Turismo es su mejor guía turística. Te invito a que le des un me gusta a mi vídeo y te suscribas para que sigas conociendo este paisaje que es Colombia. Todos los sitios naturales. Vamos a estarte dando a conocer todos estos sitios maravillosos para que conozcas más turismo colombiano. Por eso más que las palabras abran las imágenes. Los dejo con la Laguna San Diego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!